¡No, no, no! ¡Dónde te tiriste! ¡Mi sueño termina! ¡Sien salida del límite, mi ánimo! ¡Mateo! 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 ¡No! 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 ¡Caníbanos! ¡Puéranos un animal! ¡Mamano! ¡No! 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 ¡Mi hermana te va a humir en la mierda! Uno de carne por aquí Dos de carne por allá ¡Trabajo! Unos skags más y en mis anuncios podré poner que mis perritos son un 50% carne. Entrega los ingredientes y te pagaré. Ese cabrón arrogante con espátulas se va a enterar. En cuanto a gente pruebe la nueva versión mejorada de mis perritos, volveré a lo más alto del panorama culinario. Y tú tendrás perritos gratis de por vida. Espero que tengas hambre. ¿Este es una pistola? Nivel 8. ¿Estamos set? Vale. ¡Adelante! ¡Ahí está el diablillo manga calzones! ¡Apor él! ¡Ahí está el diablillo! ¡Adiós! 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 Dios, que son un montón ¡Vacío! ¡Desatad el caos sagrado! ¡No lloréis por mí, familia! ¡Cartado, combate! Me quedé sin balas ¡Qué bonito asesinato! ¡Y con eso acaba el reinado del terror del Birlaga Jumbos! ¡Ya no podrá volver a robarme mis Redbar de marca! ¡Eso seguro! ¡Pandora es más segura gracias a ti! ¡Busca cámaras! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Aprende a esquivar. Se me empieza a coger el escroto. Vale. Hostias. 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 ¡Gracias! Solo nos faltan unas cervezas y salchichas para hacer una barbacoa. Vale, vamos por aquí pues. Mis padres murieron cuando yo tenía 16 años. Los enterré en su granja de boñigas. Y luego empecé a darle vueltas a la cabeza. ¡Que hago un Pandora! Esta pocilia no es para mí. Así que me colé en una nave mercante con rumbo a Promicia. Menos mal que era más canijo. Me fue más fácil colarme. Por aquella época todos los pandoranos me daban por perdido. Nadie se imaginaba que me acabaría convirtiendo en un explorador legendario. Pero como digo siempre, hay héroes de todos los tipos. Ok. ¡Úble! ¡Toma hora de mirar a nuestro jail de hoy! ¡Bienvenidos al centro de transmisión sagrado! ¡Nuestra cri-transmisión diaria empezará en breve, con un invitado especial! ¡Dad vuestras ofrendas ahora para uniros a nuestro chat de discosela y tener acceso a asesinatos y caos tras las cámaras! Y ahora, el momento que habéis estado esperando. Rugid con fervor por nuestra reina divina, la primera hermana, Tairín Calypso. ¿Qué pasa, mis huérfanos bandidos? Aquí la reina divina Tairín, con una transmisión especial desde el centro de transmisión sagrado. Tenemos nuevos miembros en nuestra familia, los aplastasoles. Y a que no sabéis qué, nos han traído el mapa de la Cámara Sagrada. Pero antes, quiero decir algo. Todos me aceptasteis, incluso aunque no soy bandida de nacimiento. Mis primeras palabras no fueron muerte o enema de plomo. Pero ahora somos una familia. Y la familia es para siempre. Quiero mandar unos saludos antes de empezar la ceremonia. ¡No perdáis los santos sangre! ¡Te voy a... ¡No ha sido tan difícil! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Dónde fue eso? ¡Enhorabuena, tragamugre! ¿Tuviste las atañas de tatuarte mi nombre directamente en tus globos oculares? ¡Sospecho! Y ahora estás ciego, pero aún así joder. Tu dedicación a la causa es admirable. ¡Voy a ponerme! ¡Eres un caso aparte! ¡Enhorabuena! 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 ¡Tengo plomo para ese partido! Quiero dar las gracias al seguidor de Medagalunco ya a tener cual está. ¡Está rodeado de un halo de moscas! ¡Y su rey que te encanta! ¡Mi propósito! ¡Un herido estaba! ¡No hay ganas que provee! ¡Aireen! ¡Dónde me ve tu protección! ¡El polvo me recibe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vivo para esto! ¡Gracias! Quería dar las gracias de manera especial a nuestro seguidor el de fragilidad. ¡Vuestra receta de estos sitios con los amoérg Но... ...todo todo no para morirse recomendarlo! ¡Espesa la comida! ¡Afin Polish exhaust! ¡Acordaos de dejar un miedo para ruparos acahá con luz! Era broma Vale, un fusel Puedes matar el lleno Vale. ¡Recibirás tu merecido colega! ¿Serio? ¿Vale? ¡Lo primero de la lista! ¡Sanquí! ¡Vamos! ¡Lo queremos, señor Secuera! ¡Oigá, que se nivele erizo! ¡Vale! 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 2.15 Vale, 2.15 es este. Perfecto. Voy a comprar la moneta. Voy a comprar la moneta. Vale. Voy a comprar la moneta. 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 Voy a comprar la moneta.